Bienvenidos a Digital Boss, ¿cómo estamos señores? Vamos a revisar qué noticias tiene el mercado para nosotros y es que como te digo, cada día este mercado trae cosas y el día de hoy la FED se está pronunciando y no solo la FED, el Department of Treasury de Estados Unidos dando noticias importantes el cruce de la muerte en Bitcoin es inminente, sin embargo el Squeeze Mom nos está indicando algo que vamos a revisar el día de hoy ya que es muy relevante lo que está pasando ahorita porque la dominancia de Bitcoin ha bajado, el precio ha subido y estamos teniendo rendimientos en altcoins y Shiba Inu siendo uno de los top gainers con un 12.7, 13% tenemos imágenes filtradas de un miembro de la comunidad que nos ha compartido una información muy importante sobre lo que va a pasar con el juego de Shiba Inu, más aún dándonos a entender cuáles serán los NFTs más raros y los que por supuesto te generarán más dinero, la comunidad de Shiba, perdón de Saitama ya está compartiendo usos de la wallet vamos a ver una criptomoneda que hemos hablado aquí en el canal, Luffy ha aparecido en un comercial en la televisión de Turquía tenemos fundamentales muy interesantes que vamos a revisar el día de hoy así que por supuesto si no te has suscrito todavía, no sé qué esperas, dale like, suscríbete, activa las campanitas de notificaciones acá estamos para hacer todo ese trabajo de investigación, reducir tu curva de investigación para que tú tengas tu propio criterio y por supuesto tienes todavía, estás a tiempo, esto va a cerrar, CryptoBus VIP cierra el 15 de este mes a las 11 y 59 si estás interesado en potenciar tus inversiones este 2022, tener sesiones de trading en vivo, diarias, tener cursos, talleres, señales de compra y venta diarias conversatorios, es tu momento, tienes el link en la descripción, en 3 días con 21 horas, cierra oficialmente las puertas hasta la generación 5 en un siguiente mes pero sin más, vamos a arrancar directamente en CoinMarketCraft ya que estamos con una capitalización de mercado de 2.07T con un decrecimiento de 3.54%, Bitcoin en los 43.566, Ethereum 3.367, señores, BNB 4.84, estamos con Cardano en 1.27, Terra Luna, señores, 78 dólares y por supuesto para todos los Shiba Inu holders en el puesto número 13 de CoinMarketCap en los 3.141 vamos con el primer fundamental ya que en videos anteriores te había comentado que Hong Kong se ha estado enfrentando a ciertos problemas a nivel de un aspecto macro cripto, ciertos usuarios de exchanges no hayan estado poniendo retirar sus activos, cuentas congeladas tomando en cuenta que la fundación de todo el que maneja el tema de Cardano está allá, empresas como Binance no le hace para nada bien pero en este caso las autoridades monetarias hoy nos han dado una noticia positiva para el entorno cripto en este sector Hong Kong, estas autoridades monetarias las que manejan todo el tema de regulación y demás le han dado el primer guiño por decir así a las stablecoins permitiendo que USDT, USDC sean de libre transacción bajo el esquema de que son respaldadas por activos y aquí nos damos claramente, nos damos cuenta que autoridades tradicionales como la Fed que quiso lanzar regulaciones injustas en Estados Unidos, autoridades monetarias de Hong Kong diciendo que USDT, Tether está respaldada por activos, acá nosotros los entendidos, los que estamos en el mundo cripto sabemos la realidad de USDT que no está respaldada realmente, creo que solo es un 4%, es muy polémico este tema ya hemos hablado en el canal de eso, tienes videos de eso de ahí, personalmente yo prefiero usar BUSD pero pues esto es igual, es una noticia alentadora para el criptomercado ya que pues va a fomentar un respiro más de cripto de opción a nivel de inversores grandes y demás, básicamente un marco regulatorio libre las reglas del juego claras eso fomenta a la inversión, es como por decir un riesgo país mientras más el tema está aceptado, controlado y ojo no hablo de regulación centralizada, injusta no, sino que los inversores con hasta el dinero grande pueda desarrollarse con unas reglas del juego claras va a ayudar definitivamente a la industria, pero pasemos a esta noticia de Estados Unidos que es interesantísima y que es lo que pasa acá, mira, la inflación en Estados Unidos alcanzó el 7% anual mientras Bitcoin señores, llegó a zonas de compra en la que solo ha estado durante 5 veces a lo largo de su historia y cuando ha estado en estas zonas, que ya vamos a pasar a la gráfica del Bitcoin y decirte que es lo que está pasando acá pero cuando Bitcoin ha llegado a esas zonas, por lo general ha empezado un rally alcista y ahora sí, esto que te estoy comentando se conecta con la siguiente historia y más que historia, es básicamente un análisis on-chain que vamos a hacer porque verás, en el mundo cripto no basta solo con ver una noticia, con hacer un análisis técnico nadie es el amo dueño de la verdad y estoy repitiendo mucho esto porque quiero que se graben eso acá se trata de analizar escenarios y sumarle indicadores fundamentales, análisis a diferentes escenarios y que tú te inclines en un escenario más óptimo para tu plan de inversión y en este caso vamos a arrancar por un poquito de análisis on-chain el análisis on-chain señores es un análisis muy importante considero yo que a veces puede ser muy pesado al momento de determinar qué va a pasar en el mercado y el análisis on-chain no es nada más y nada menos y puntualmente lo vamos a hacer con Bitcoin ya que ejerce una fuerza de movimiento bastante agresiva en el mercado por lo general y este análisis on-chain lo que nos permite ver es todo lo que sucede en la cadena de bloques en la blockchain de Bitcoin y eso es muy importante porque nos da a entender factores de oferta y demanda movimientos y unos actores muy importantes del mercado son los mineros señores y aquí tenemos un dato que 30.000 Bitcoins, haz el cálculo, ponle pausa a este video y saca tu calculadora 30.000 Bitcoins salen de los exchanges grandes esto se debe principalmente en la que la mayoría de los mineros eso te permite ver el análisis on-chain, esos wallets de mineros que están haciendo están haciendo un inflow de liquidez, están sacándolo y en este caso los han sacado de los exchanges para resguardarlos en sus wallets personales eso es un indicador interesantísimo ya que se vuelve más escaso y entre un aumento del volumen que hemos estado viendo lo hace pues mucho más alentador pero ahora sí pasemos, ya que tenemos un poquito de análisis on-chain pasemos a análisis técnico y ahora qué es lo que vemos evidentemente hay un cruce de la muerte, un cruce de la media móvil de 200 periodos sobre la de, perdón, al revés de las 50 periodos cruzando sobre la de 200 lo cual nos podría indicar que el precio va a bajar y eso ha venido también pues bastante incertidumbre poco volumen por temas de la Fed y demás pero en este instante señores el Squeeze Mom nos podría estar indicando que si no sabes que es el Squeeze Mom es un indicador que lo usamos bastante para ver diferentes cambios de tendencia y demás y podríamos ver también más que cambios de tendencia un agotamiento sería la manera correcta un agotamiento del momento bajista por decir así y podríamos esperar que entre las buenas noticias de la Fed del día de hoy, puntualmente ahorita no sabemos porque en este instante el libro Beige de la Fed se está declarando por decir así pero lo que sí tenemos interesante es que el Department of Treasury de Estados Unidos señores, ha pues declarado pues básicamente el balance presupuestario federal y la deuda de Estados Unidos de 191 billones ha bajado 21, lo cual es algo bueno pero igual están mal, o sea es como decir como lo que mencionábamos ayer en el video que el gas de Ethereum en una transacción del Saitama salió 61 y que era buenísimo, sí o sea es más bajo que pagar un fee de 200 dólares por un swap pero vamos que 61 dólares por una transacción no es algo bueno y es lo mismo que por más que haya bajado de 191 billones a 21 billones igual todavía falta camino que recorrer igual es una economía que mueve mucho dinero y ellos juegan con la deuda así que es un tema que no vamos a hablar porque no estamos saliendo del tema cripto pero sí son noticias positivas que generan bastante expectativa en el mercado así que tendríamos que ver que realmente cómo se va a seguir desarrollando esto ahorita efectivamente está entrando más volumen yo realmente lo que pudiera esperar es que se agote según lo que estamos viendo aquí con el Squizmum esta fuerza por decir así esta pérdida del momentum bajista y que efectivamente se va a dar un cruce de la muerte eso va a pasar pero puede que no sea tan prolongado es muy común ver también bueno no es tan común pero últimamente lo hemos visto movimientos en el sentido de que Bitcoin hace un cruce de la muerte un cruce dorado pero no es tan pronunciado y luego se revierte eso y entra pues una tendencia alcista realmente como te digo ahorita estamos en un momento bastante especial con Bitcoin yo esperaría que se dé este cruce de la muerte y que Bitcoin continúe bajando pero podríamos ver aparte de diferentes indicadores como RSI y demás fundamentales que podrían empezar a entrar mayor expectativa en el mercado pero si tú eres una persona que no inviertes cantidades grandes en Bitcoin tampoco que vas a sacar un tremendo profit con Bitcoin a menos que estés en derivados pero si te interesa por supuesto saber cómo se mueve Bitcoin porque eso te va a dar los rendimientos interesantes en este caso como la dominancia de Bitcoin ha bajado y el precio ha subido vas a ver movimientos interesantes en diferentes altcoins y que altcoin el día de hoy ha estado un buen rendimiento segurísimo que tú eres holder y si no eres holder pues igual te lo voy a mencionar porque sé que hay muchísimos holders de Shiba Inu acá y por supuesto el Shiba Inu ha subido un 13 pico por ciento y tenemos noticias espectaculares primero Milkshake retuitea hace una hora esto está caliente esta noticia y es que ahora las personas que tienen Shiba Inu a través de Euler Finance van a poder ganar intereses esto es básicamente herramientas donde tú pues aprovees de liquidez y es como una especie de una especie de staking por decirlo así donde las personas estos protocolos pueden coger esos criptos y prestarlas para temas de apalancamientos liquidez y cosas así pero ahora puedes ganar intereses al prestar tu Shiba Inu lo cual me parece interesante pero, pero, pero vamos a ir a lo que yo sé que tú quieres saber y es esta info filtrada y aquí tengo que darle las gracias a Mario es verdad Steven Mario Mario de la generación 3 de Crypto Bus nos pasó esta información y esto es lo bonito de Crypto Bus que más allá de las sesiones de trading en vivo cursos, señales es que la comunidad tiene una voluntad de servicio y ayudar y todo el mundo aporta y es lo maravilloso y en este caso Mario de la generación 3 nos comparte esta conversación de Shaitoshi Kusama él tiene un NFT de Shiba Inu él está en el Shiboshi va a entrar en el tema del Shiboshi Club y demás y nos comparte que básicamente ya se viene o sea, está poniendo Shaitoshi I think we're gonna see full plan soon ya se viene el juego de los NFTs y mira que Shiba Inu ahorita que vamos a pasar a la gráfica con un flagcito aquí interesante vamos a ver cómo se desarrolla eso pero lo más interesante de esto de aquí y lo que a mí personalmente me interesa saber es de que hay diferentes tipos de NFTs ¿no? pero es muy común ver en cripto los NFTs que son pixeleados como los Crypto Punks y básicamente lo que están diciendo es que los los Shiboshis que se llaman los NFTs de Shiba Inu que van a haber muchísimos más pero los que son pixeleados esos dan a entender que serían los más raros él les dice los OG OG es un término anglosajón que se refiere a como que original como que un OG o sea, así dicen mucho en la jerga de oh, you're my OG entonces los OG Shiboshi serán los que son pixeleados señores y por ende serían los más raros y te acuerdas las imágenes filtradas que habíamos encontrado del juego de Shiba Inu pues efectivamente Shaitoshi dice this is for the actual card game o sea, efectivamente estas imágenes son capturas de pantalla de como podrían verse el juego de cartas de Shiba Inu y aquí tienes otro dato es que este de aquí del juego de cartas de Shiba Inu recién la mayoría de las personas se enteraron cuando fue Lama pero nosotros pudimos acceder con la comunidad VIP con Milkshake y esto ya lo sabíamos mucho antes de que salga entonces podemos adelantarnos diferentes noticias y como te digo yo tenía mi lote lo sigo teniendo en el staking en el Shiba Swap y te dije que como me rompía en la del área oye, ya no quiero hablar así porque tengo que cuidarme lo que digo porque luego más en meme pero efectivamente ya rebotó Shiba Inu como te digo Shiba Inu se mueve muy parecido últimamente a como se mueve Bitcoin en este instante de que saquen el juego podría ser algo muy, muy, muy favorecedor igual se encuentra en gráficas de una hora por ambas encima de ambas medias móviles parece que quiere tirar un flaxito vamos a ver vamos a ver vamos a ver cómo se sigue desarrollando y a nivel de holders por supuesto un millón ciento treinta y cuatro mil holders ha bajado un poquito el día de hoy en lo que tiene de rendimiento diario de crecimiento de inversores eso es un holder por si no sabías que algo bastante básico pero yo entiendo que hay personas aquí que están empezando desde cero así que quiero igual aclararte ese punto pero igual crecimiento de holders excelente señores pero pasemos a este dato de Saitama es que Saitama ha estado sufriendo mucho FUT mucha si no sabes que es FUT también es básicamente fear uncertainty y doubt miedo incertidumbre y duda y por lo general se crea ya sea por noticias falsas o por magnificar errores que suelen tener proyectos y es normal porque es un proyecto de tecnología y tiene errores sin embargo Saitama ha tenido errores que han sido no creados por ellos otros que sí y la verdad es que ha sido muy castigado su precio pero en este instante las personas están compartiendo básicamente experiencia de usuario en la aplicación de que está funcionando muy bien el día de ayer ya compartían transacciones donde podíamos ver en Etherscan el precio del gas y demás y vamos a esperar que Saitama empiece a recuperar efectivamente en este instante pareciera que quiere marcar un Hummer y subir ya por encima de la media móvil sin embargo ha tenido un constante rechazo esperemos que regrese la ola de FOMO por decir así aunque no un FOMO de este estilo ¿no? un momentáneo previo a la Wallet sino un FOMO de que ya se consagre como un proyecto 100% porque hay personas que todavía dudan de Saitama si es un proyecto serio o no yo creo que la Wallet ya fully deployed por decir así es el primer gran paso y la gran consagración yo creo que será cuando tenga su blockchain propia aunque dicen que van a tener 5 juegos todavía no han anunciado nada, nada, nada sobre los juegos pero pasemos al primo hermano o mejor dicho al hijo menor porque Luffy es una criptomoneda bastante ligada tenemos que revisar a ver si ya pudieron enlistarse en Saitama no sé si podíamos revisar ese dato Steven y lo ponemos en la cuenta de Twitter si Luffy ya está se puede entrar porque tengo entendido que Luffy tuvo problemas pero esta noticia es interesante ya que Luffy señores ya te he mostrado anteriormente como Luffy es una criptomoneda muy volátil muy agresiva y esto tú les puedes sacar mucho beneficio obviamente mientras más greed te da mientras más ambición puedes pasarte tu take profit y mejor dicho no aprovecharlo ya te voy a decir donde yo creería que sería un punto bastante conservador para poner un take profit pero esta noticia es realmente alentadora ya que Luffy ha salido en un comercial en esto es en Turquía en un medio de comunicación en la televisión de Turquía no puedo poner audio porque luego pues da un tema de copyright pero como puedes ver ha salido en la televisión señores de Turquía o sea y me parece algo genial o sea realmente genial yo sé y tengo entendido porque lo he revisado en sus redes que esta criptomoneda hace esfuerzos de marketing bastante agresivos y como ya sabes también a nivel de análisis muy sencillo todavía le faltan muchos exchanges centralizados en el cual estar lo cual esta criptomoneda tiene que sufrir ciertos pumps todavía o sea cuando yo hablo de esto sufrir no algo malo sino que el precio tiene que experimentar todavía va a seguir creciendo tomemos en cuenta que hay un fundamental bastante pesado y es el Certic Audit del Marketplace de NFTs ya te he explicado yo que en mi opinión sacar un un Marketplace que es básicamente un sitio donde pueden comercializar NFTs y demás no me parece que sea algo tan innovador como te digo añadirle valor a la comunidad y utilidad claro por supuesto que sí pero vamos que no están haciendo un un DEX de derivados o sea por eso yo de hecho ¿sabes qué? me había olvidado de Apolo antes de revisar antes terminemos aquí pasemos a Apolo eso no estaba planificado por el video pero revisemos lo que onda que tenemos pero como te digo Luffy si tú quieres en el caso en el caso de que tú quieras invertir en Luffy yo dijera que poner un precio de salida o sea si tú siempre vas a invertir y no sabes dónde poner un precio de salida o sea si tú entras sin saber dónde salir estás jugando al casino entonces en el caso de que tú quieras entrar yo pusiera un Take Profit en esta media móvil y tú ves esta gráfica y tú dirás boss pero eso no es una subida tan grande claro que sí te estás ganando un 30% si tú pones tu Take Profit en la básicamente tu punto de salida tu orden de venta cuando en la media móvil que tiene que llegar en algún punto en mi opinión no es asesoría financiera puede que no lo hagan nunca y se desaparezcan pero yo creería que un Take Profit en la media móvil es bastante conservador pero gracias a Dios siendo conservador igual es un 30% que un mercado tradicional nunca te lo va a dar pero ¿qué es de la vida de APX? es un proyecto que me mantiene a mí muy bullish vamos a cambiar de blockchain porque este caso está en Pancake está en Smart Chain pero este es APX cuidado con Apolo Coin que no es lo mismo Apolo Token que Apolo Coin vamos a ver Apolo lo tenemos señores en estamos en yo lo mencioné en 8 centavos Apolo vamos a ver cómo lo tenemos ahorita lo tenemos en 11 centavos está bastante bien si tú quieres entrarle a Tradear genial en mi opinión señores Apolo por diferentes fundamentales que te he explicado Apolo yo creo que va a irse a un dólar y mucho más ya te he explicado todo lo ligado que está así como Lofi está ligado a Saitama pues Apolo está muy ligado a Binance toda la infraestructura del exchange centralizado que tiene Apolo y el exchange DeFi de derivados que tiene Apolo la infraestructura corre sobre el Binance Cloud han hecho un AMA un conversatorio con el equipo de cómo es que se llama de Binance Smart Chain los NFTs de ellos salieron en el cómo es que se llama en el en el marketplace de Binance entonces un proyecto del tamaño de Apolo ya operativo con un exchange de DEX y SEX funcionando es un proyecto típico para Binance no me sorprendería verlo en Binance y esto verlo en un dólar no me sorprendería ahora no te estoy diciendo que compres Apolo no te estoy diciendo que lo tienes que holdear hasta un dólar haz tu investigación revísalo yo te presento los más fundamentales importantes de este proyecto pero sin más señores espero que les haya gustado muchísimo este video vamos a seguir revisando más cosas vamos a activar quiero que ustedes vayan a las redes sociales de Crypto Boss y en Twitter nos dejen proyectos para analizar pero no me dejes un proyecto que tiene 100 holders y tú me dirás pero Apolo tiene 3600 claro porque recién seguieron la ID recién existe el proyecto y ya tiene 3600 pero déjenme proyectos por lo menos que tengan unos 15000 holders para revisar los que tengan por lo menos un milloncito de volumen para revisar y con gusto les podemos dar una ojeada y demás les recuerdo que el Telegram viejo de Digital Boss que en este caso estamos migrando todo a Crypto Boss pero el Telegram viejo gratuito está activo lo vamos a empezar a manejar como Crypto Boss Lite como una versión Lite de Crypto Boss VIP y nada para poder ayudarles en lo que podemos y poder interactuar con la comunidad así que espero que les haya gustado muchísimo este video atentos al Twitter de Crypto Boss porque también como te digo queremos ver qué dice la Fed sobre el libro Beige qué condiciones económicas se encuentra Estados Unidos en diferentes industrias producción etcétera vamos a ver porque todo eso podría generar ya definitivamente el reporte que dio el Treasury Department of Treasury fue bueno bueno entre comillas pero fue bueno porque si hubo reducción de 191 billones a 21 y Bitcoin subiendo vamos a ver si empieza a entrar dinero institucional en el mercado y este cruce de la muerte lo revertimos rapidito vamos a ver aunque todavía sigue vigente un Bitcoin por debajo de los 30K con cuidado analizar múltiples escenarios preparar diferentes estrategias de operación en el caso que se revierta y si es que te salió mal todo a holdear no se te ocurra vender en pérdida eso sí eso sí es asesoría financiera aunque creo que igual no puedo decir eso pero no vendas en pérdida mejor dicho haz lo que te la gana yo no vendería en pérdida espero que te haya gustado muchísimo este video no olvides suscribirte darle like activar las campanitas notificaciones y nos vemos en un siguiente video se me cuidan